Llegué y llegó la lluvia y un poco de todo, la verdad, en Bajo el Agua, estamos acá ya en Conjura Rebelde, los saludamos, ahí estamos escuchando, abrió el programa Giselle Muñoz, se sumó en Milano García Blaya, y ahora acá, junto a ustedes, Felipe Ficina, arrancando la editorial del día de hoy, la última editorial sin veda de este programa, de este ciclo, de estas eternas elecciones de tres meses, la verdad, tres, cuatro, cinco, seis meses, desgastante, como decían recién mis compañeros, uno viene pensando en la semana, qué es lo que nos vendrá, qué nos deparará el futuro, quiénes serán los ministros de aquel, quiénes serán los ministros de este, les es un poco, se encuentra uno un poco contrariado, porque tiene que seguir para adelante, gane quien gane, en ese viejo apotegma simplista del hombre y la mujer de a pie, de que gane quien gane, uno tiene que seguir laburando, es una de las falsedades más grandes del universo, en principio, por ahí te quedás sin laburo, o sea que no es seguir laburando, te quedás sin beneficios, entre comillas, te quedás sin, cuando uno le digo beneficios, digo, cuando uno escucha a Javier Milei decir que derogaría el artículo 14b de la Constitución Nacional, digo, estos son derechos adquiridos, que tiene la sociedad, que tiene el pueblo argentino, un pueblo argentino que rara vez se ha equivocado, y uno puede decir, como lo decimos una y otra vez, que los pueblos no se equivocan, y a veces nos toca lo que nos toca, esperemos que este 19 de noviembre lo que nos toque a nosotros sea realmente un gobierno de Sergio Massa, no sabemos cómo sigue después, la verdad que con Sergio Massa, con Javier Milei, nos podemos imaginar ciertas cosas, sí, por supuesto que abogamos y pedimos y militamos por que sea Sergio Massa, hay construcciones en camino, en base a la continuidad de un gobierno, si se quiere, nacional y popular, algunos entienden lo de nacional y popular desde un lado o desde el otro, bueno, esas son cuestiones que hay que sentarse, como decimos siempre, y hablarlas, digo, quizás a veces no alcanza con empezar un año antes de las elecciones, a hablar sobre las cuestiones que nosotros deberíamos hacer o decir, bueno, quizás el momento sea el 11 de diciembre o el 20 de noviembre, por más que sea feriado, ¿cómo dejaron de hablar del tema del feriado? Nos volvieron locos, la verdad. Bueno, sentarnos, hoy, hace un rato estaba con Luis, con Luis de Lía, pensando, ¿no?, en lo que se viene, en la victoria de Sergio Massa, en la famosa perestroika al kirchnerismo que él tanto está insistiendo ya hace bastante tiempo y quizás sería bueno que lo abordemos, con Luis en la cabeza, por supuesto, de esta perestroika, de esta introspección, de esta limpieza, si se quiere, un poco del kirchnerismo, pero cuando hablo de limpieza hablo de sacar afuera nuestro, cada cosa que pensamos del otro y de realmente hacer una autocrítica para poder seguir para adelante limpios y con un objetivo claro. Si no, vamos a seguir medio hacia los tumbos y disputando un balotage con quien quizás no debería haber sucedido, algo que no debería haber sucedido nunca, deberíamos haber tenido que ganar en primera vuelta. ¿Por qué el kirchnerismo, el albertismo, el gobierno nacional, el ministro de Economía y el jefe de gabinete de este gobierno deberían haber ganado en primera vuelta? No sé si porque son tan buenos o porque son los mejores, sino porque los otros son muy, pero muy, pero muy, muy malos. No ofrecen nada a cambio, no ofrecen una salida, no ofrecen una continuidad, no ofrecen, no ofrecen, no ofrecen. Y lo único que quieren es destruir, destruir y perseguir. Bueno, entonces ante la destrucción y la persecución, el pueblo argentino elige la única opción viable que es Sergio Massa Agustín Rossi. Más allá de las convicciones que uno pueda llegar a tener, la realidad efectiva nos indica que esa ha sido la elección del pueblo que va a tan solo 3,2, 3,3 puntos de ganarse en primera vuelta, no estuvo lejos Sergio Massa. Todos nos preguntamos qué es lo que sucederá después del 19, qué es lo que sucederá con Cristina, qué es lo que sucederá con la Cámpora, qué es lo que sucederá con las organizaciones sociales, qué es lo que sucederá con los planes sociales. Bueno, un sinfín de preguntas que la gente se hace. Recordemos que hay alrededor de 1 o 2 millones de argentinos con planes sociales. Creo que muchas de esas personas también que son asistidas por el Estado, mientras el Estado no puede hacerse cargo por ahí con un trabajo o estando presente de una manera, la está de otra. Le está dando la mitad de un sueldo mínimo. Suponiendo también que del otro lado o hay una contraprestación o hay un trabajo negro que no le permite hacer los aportes necesarios para poder cubrir su necesidad. Digo, por ejemplo, si yo trabajo negro y tengo que comprarme algún medicamento, no me cubre la obra social porque no tengo obra social porque trabajo en negro. Bueno, si vos te estás cobrando un plan social, bueno, eso que quizás te lo descontaría de tu sueldo a un blanco, lo estás teniendo el ingreso por ahí. El compresiniva que salió ahora hace poco. El compresiniva es algo de los últimos tres meses. Por eso yo hablo del plan social, de esas cosas que deberían ser cuestiones de Estado ya como es la Asignación Universal por Hijo. Es una ley y punto. El plan Potencia Trabajo también creo que más temprano que tarde debería ser una ley. Digo, si vos trabajás en negro o trabajás en la economía popular, como le dicen algunos, bueno, el Estado está ahí y te va a dar medio sueldo mínimo. Listo. Chao. No hay intermediarios ni nada, como tampoco los hay ahora. Digo, no hay ni intermediarios ni facilitadores. Hay conocedores de las barriadas populares que saben dónde está la gente que es la que más necesita. Como no hay una ley, como los planes no son infinitos, como Walter Gray, un director de los viciosos de Almagro, y es así, es la realidad. Mira, vos las salidas las hacés con ellos, cuando tenés que consultar, cuando tenés que hacer algo, lo hablás con ellos. Los ves todas las semanas, por lo menos una vez por semana, estás junto a todos tus compañeros murgueros. Digo, en la familia te reunís una vez por mes, en el cumpleaños familiar, ¿no? En las Murgas llegan a ocupar ese rol y ese lugar para nosotros tan presente. Así que bueno, desde acá va nuestro saludo y nuestro homenaje para ellos. Que tiene versos que son mil verdades Los que mantienen viva esa ilusión La fortalecen en los carnavales Porque de Almagro llegó este murgón Y en este piso ya deja su huella Es todo un barrio que tiene un amor Y los recuerdos de noches de aquella Ya llegó Soy lo vicioso, la murga que canta La que despierta todo mi sentir Y te regala una noche soñada Y la que cuando llegue al carnaval Es de la siempre derritarte el alma